Vamos a hacer esta mantis religiosa en resina Si, va a quedar cristalizada y esto va a permitir que dure muchísimos años en este estado Empezamos mezclando las resinas con los catalizadores Las ponemos en el molde y luego ponemos la mantis Esta es la primer capa que seca al sol por 24 horas Luego ponemos las etiquetas y la firma Preparamos la segunda capa y la vertimos sobre la mantis religiosa Ahora esperamos otras 24 horas para un total de 48 horas Donde la resina ya está completamente dura y sellada Observen, parece un vidrio Y así podremos agregarla a nuestra colección por muchísimos años Si quieres este proceso, escríbeme